...del día de hoy, en este 15 de septiembre del 2021. Recuerden, la semana que viene, el martes, en vivo desde el Jardín Japonés, festejando la llegada de la primavera, la alegría, jirafa. ¡Qué lindo! Yo para mí es un pelanario. Van a venir los charros. Si no trabajaba en este programa, me quería ganar entradas. Bueno. ¿Cómo hago? No, conoces a alguien de este programa, así que no podés. Tenés razón, menos mal que trabajo acá, entonces. Los charros. ¿Fuiste a ver programas de radio, no ves? No. No, muy bien. Sí. ¿Sí o no? Pero no programas de radio, estaba la... Entonces no. A ver, vamos de vuelta. Decía, la 100 va a estar en Parque Norte y yo iba. Ibas a Parque Norte. Iba a ver cómo, pero estaba... Un locutor. Claro. Y me preguntaba, vi a Cristian Palacios, Laura Guío, por ejemplo, estaba en el centro de caseros, iba a la camioneta de la 100 y yo iba ahí, me paraba a mirar. Podre jirafita. A veces me gané algo y a veces solo fui a mirar. ¿Y qué te ganabas, por ejemplo? Florencia Guío. Florencia Guío. Florencia Guío. Laura Katz, se me confundieron. ¿Cómo murías a las minas? Para nada, para nada. Mujeres de radio que admiro, que hace mucho no nombraba. Muy bien. ¿Qué cosas me gané? Una vez me gané una pollera. Bien. Que había que ir a buscarle a Lanús. Ajá. Cómodo de caseros a Lanús. Le dije a papá, papá, me gané una pollera en la radio, vamos a buscarle a Lanús. ¿Y fueron? Fuimos con el Rubén. Bien, el Rubén. Era una Volkswagen, como un pan lactal, esos que se abren de costado. Sí, claro. ¿Le insistías mucho a Rubén o Rubén de una te decía que sí? No, no, le insistía. Muy bien. Ah, le insistía. Sí, sí, le insistía. Pobre Rubén. ¿Y qué más me gané? No, y después de entradas, entradas para ir a Parque Norte para ir a ver cómo se hacía la cien. Bien. Ya escuchaba a las cien, me ganaba las entradas y después iba a ver cómo hacían la radio ahí. Yo tenía canje en una época para ir a Parque Norte cuando trabajaba en Rock and Pop con Nahuel Suárez y Nacho Guano. Hacíamos el programa los domingos y de ahí nos íbamos a Parque Norte a la pileta. Lindo, Parque Norte. Era como, para mí era otro país. ¿Era Parque Norte o Coconor? No era lo mismo. No, no era lo mismo para nada. Parque Norte sigue existiendo, Coconor ya no. Me parece que era Parque Norte. Si mi abuelo y Nacho están escuchando, por favor, el dato. Íbamos ahí, rulos, Evita. Claro, democracia. Democracia, por supuesto, años 90, mediados de los 90. Y la pasábamos muy bien. Pileta, charlábamos con chicas, no sé, nos divertíamos. Mucho sol, mucho sol. Mucho sol, mucho sol. Hoy no te haría eso. Hoy ya no podría tanto sol. Después de trabajar, después de la radio, me iría a dormir a otro lado. Haría otra cosa. Pero había unas sombrillas como con cosa de coco. Te hacía creer que estabas en un goal inclusive afuera, que no era tu realidad. Ese era Coconor. Ese era Coconor. Parque Norte es más un club gigantesco, sigue estando ahí, sigue teniendo sus piletas. Ahí yendo para el Newbury, cuando bajás ahí en... Es antes pegadito, antes de Tierra Santa. Por ahí, sí. Me encantaba porque se veían muchos aviones, claro. Claro, claro. Yo soy fanática de los aviones. Yo creo que íbamos a Parque Norte. Coconor era Complejo Costanera Norte. Coconor. Quedaba cerca, entonces. Pegaditos. Pegaditos. Ah, no sé a cuál íbamos. Coconor. Muy bien, Coconor. Y Oblak fue a ver programas de... Perdón, y era Aquí No Más, en Parque Norte, Sol y Deportes. En Parque Norte, Sol y Deportes, Aquí No Más. Perfecto, el shingle. El Aquí No Más, te lo peleo. Depende de donde estés. Claro, según donde vivas. Es cierto, pero para semejante espacio, porque tiene, no sé, 14 canchas de técnicas, canchas de fútbol, piletón, etcétera. Para ese espacio, para un porteño, es aquí no más. Porque generalmente esos clubes sindicales que quedaban... Es cierto. Que fue a la revisación igual. Oh, digna. Porque aparte de un club así, que no era el tuyo, que vos sabías cómo le decían, ibas ahí a la revisación... Con todo respeto. ¿Qué les hacen? No, a mí me daba siempre miedo que te revisen, que decían a los varones, le revisaban los huevitos. Sí, no, es verdad. No, a mí siempre me dijeron, abrí los dedos de las manos. Nada, y de los pies. Sepárate vos los dedos de los pies, que ahí mentías medio, si estabas más o menos. Hacías rápido. Lo abrías poquito. Tapando. Porque siempre estabas ahí con temor que algo no pase. Y un temor que tenía tipo a los 10 era que tenga liendres. Porque alta piojosa era. Seba también, yo también, con los rulos y todo. Las tuviste todas, qué te rura. Sí, claro. No, te hacían dedos de la mano, dedos de los pies, axilas. Nos hacían axilas también. Yo no recuerdo nada de gonadas, ¿eh? Sí, a veces sí. Te decían, bajate los pantalones, levantate la bolsa escrotal. Y te decían, a mí me decían, levantate el pelo y te miraban la nuca, que ahí estaban las liendres más turrísimas. Dale, déjame entrar a la pileta. Quiero entrar a la pileta. Y vos ya habías pagado el día, además. Si le tirás, claro, llegué hasta acá. Tengo la entrada que me gané en la 100 y tengo piojos, es un papelón. Ahora las piletas tienen un líquido, entonces ya no hacen esa revisación en algunos lugares. ¿El cloro se llama o es otro líquido? Otro líquido también. O el cloro es muy fuerte, no sé, qué sé yo. Sí. No lo sé. Yo tengo una anécdota que una vez en comunicaciones nos metimos de noche en la pileta ya cerrada y alguien dijo, escondete, escondete que viene del cloro. ¡No! Y tiraron el cloro a dos metros nuestros, salí, pero al vino es poco. ¿La podés contar de casualidad? De casualidad. De casualidad, Oblak. Sí. Puede ser. Bueno, fui a ver el programa de Dolina, por supuesto, joven argentino. Si tienes entre 40 y 60, fuiste alguna vez a ver el programa de Dolina, ¿no? Sí, claro. O más, o más años, o menos también, al Tortoni. Yo fui al Tortoni, nunca fui al teatro a verlo. Yo tampoco, la única vez que fui a verlo fui al Tortoni. Al Tortoni, ahí. Después lo vi del otro lado. Pablo trabajó con Dolina. Sí, sí. No funciona genial, pero estuve. En el currículum lo pongo, me dice, ¿cómo te fue? Ay, flojo. Bueno, estuviste poco tiempo, difícil, Oblak también, ¿eh? Usted, sí, flojo, flojo. Meterte en ese equipo, y además, tan acostumbrado a este equipo, vos. Claro. Yo todo el día decía, Juli, y él me miraba diciendo, Juli, que perdón. Fui a ver a Jorge Lanata, haciendo Hora 25. Una vez fuimos, fui solo a la presentación de un libro de Rodrigo Fresán. Me hice amigo de un grupo de chicos y chicas, todos estábamos solos, y nos fuimos a ver Hora 25, Lanata. Mirá. Qué juventud. Y nos quedamos a ver un poco de la Heavy Rock'n' Pop con el Ruso Berea. Si no, te quedás mirando el tren. No, tenía tiempo, además. Tremendo. Sin celular, tiempo libre. Sí. Acá se decía, vuelvo a la noche. No decía nada. Nada. Y después, ¿qué más hice? Fui a ver, algo a veces tuve que ir a hacer una nota a Elio Rossi, esta memoria que tengo, por favor. Y me quería ver el programa ahí de Niembro. Fuiste, lo todavía contaste, fuiste a defender a Charlie. Eso en la tele. Tele, estamos hablando. No, decimos de ir a ver. Claro, pero no lo fui a ver. Vale, fui como fan, estamos diciendo. Dolina Lanata, el Ruso Berea. Mirá que mezcla rara hoy. Y tal vez fui a alguno más, si no recuerdo, algún programa más de radio. Era lindo para los que queríamos trabajar en radio. Ida a ver cómo hacía en radio y era lindo. Yo me acuerdo cuando fui a Lanata, lo vi operar al chino chino, era un gran operador de radio con quien trabajé después. Lo vi operar y era un avión. Era como Nacho Sosa ahora. Cuando iba a la costa y veía que hacían radio en la playa, decía eso. Qué bueno hacer radio en la playa. Y no estar acá en la playa teniendo que tomar sol, simulando la felicidad. Prefiero estar trabajando. Igual esa radio en la playa. Gente que la pasa muy bien y gente que no le copa tanto. ¿Y? Esos tips, si no estás acostumbrado. Amonestaron a Messi, señores, en el PSG. No, no. Amonestaron a Messi. ¿Qué te dije? Antes de empezar te lo canté. Adelante, dobla. Que la verdad que los exteriores a veces son muy divertidos, pero son cansadores. Sobre todo cuando vos vas a hacer una temporada entera de exteriores como cuando vas a la playa. Sí, sí, es agotador. A veces vas y como en la radio del querido Badía, que era una radio montada, y a veces estás en un container con una temperatura diletante, con un micrófono que más o menos anda sin aire o con mucho aire, con un operador que tal vez no siempre tenía todas las ganas de estar ahí. A veces se daba todo lo contrario y a veces la pasabas. No te escucha demasiada gente. No te escucha demasiada gente. No te escucha demasiada gente. Te escucha la gente que va a verte ahí. Claro. Que es gente que está con mucha energía porque está de vacaciones. Mucho tiempo. Mucho tiempo ve en vos un entretenimiento. Dice, van a boludear. Con esto se me van tres horas, dice. Claro. Y al que está trabajando en la radio le prometieron un poco de guita y vacaciones. Sí. Y las vacaciones no terminan de ser vacaciones porque todos los días tenés un compromiso. A los 22 sí, a los 35 no. Claro. Fui en el 98 ahí a San Bernardo y después nos tocó ir con X4. Claro. Que en una camioneta hicimos radio, entre otras cosas, entre otros lugares. Muy bueno, porque no estaba siempre en el mismo lugar la camioneta. Eso era lindo porque era itinerante. Raro. Raro. Los hinchas de tigre casi nos dan vuelta a la camioneta también. Claro. Bien. Bueno, avatares de la costa. Avatares de la costa. Bueno, con esto nos despedimos hasta mañana entonces. No, no. Gracias por todo. No, no. Hoy tenemos un gran programa, a diferencia de ayer. Un gran programa en el día de hoy. Señoras y señores, ¿saben quién viene hoy? No. ¿Quién? Pará. Varias cosas. Primero, hoy viene mi compañera, Natalie Pérez. Viene hoy a vuelta y media, señoras y señores. En un rato va a estar Nati acá charlando, contando de sus canciones, de sus proyectos. Claro. Como actriz. Y... Algo va a adelantar. Como cantautora. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Pueden decir algo? ¿Cómo qué? Y ustedes dos son parte ahora del segundo capítulo de... En la segunda temporada. Perdón, segunda temporada de... En la plataforma... No, se puede decir casi feliz en Netflix. A estrenarse... Eso sí. Del año... Eso también. ¿Con? No, no, está bien. Sí. Bueno, bien. Vamos a ver si podemos decir algunas cosas. Si ella quiere contar algunas cosas del rodaje, etcétera, etcétera. Claro, que le hagan el cuyo a ella, ¿no? Por supuesto. No, del rodaje de la afuera, decía yo. Bien. De la afuera. Bien. ¿Qué más? Y en un ratito, cuando salga la primera estrella... ¿Rosya, ¿ya nada? No, ya pasó. Yom Kippur. Entramos en el día... Ya la pasamos bien, ahora hay que pedir perdón. Ahora hay que pedir perdón. ¿Hoy con la primera estrella? Sí. ¿A las seis? Cuando salga la primera estrella. Pero nos tenés que pedir perdón, nos tenés que decir... Yo les tengo que pedir perdón, ustedes me tienen que perdonar. Sí o sí, ¿no? Y Dios... Sí, sí, sí o sí. Pero entonces es un paso de comedia. No, no, no. ¿Pedís perdón? No, pará. Son casi seis mil años. Pero vos me pedís perdón. ¿Y qué pasa si yo no te perdono? ¿Cómo voy a tener la obligación de perdonarte? ¿Y cómo no? Yo no quise perdonarte. Ustedes dicen la otra mejilla. Yo estoy de acuerdo con Juli, la verdad que es medio coercitivo el tema. Déjame que lo... ¿No, que estuvo rica la comida? ¿No, que estuvo rica? Sí, sí, sí. Bueno, no me perdonen. El judaísmo, ¿sabe que las estrellas están en nuestra cabeza ahora también? No entiendo la pregunta. Te trató de salir. Sale la primera estrella. Ah, ya sé. No, salí la primera estrella a la primera estrella. Ahora, dale. Dale, sé bueno. Seamos buenos, dale. Y vuestra pregunta, ¿es que hoy en Kipur también suman años? No, 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 no. No, no, no. Para mí cada fiesta se clava en uno, ¿eh? Esto es Día del Perdón. Ustedes me perdonan. ¿Estás ayunando ahora? Todavía no. Estaría a punto de empezar. Muchos están empezando ahora a ayunar. Hoy escribamos con... ¿Qué es lo último que comes si tenés que ayunar? Buena. No, entran livianos y salen livianos del ayuno. ¿Qué es lo último que comes? No, no sé. Qué sé yo. Alguien merienda. Merienda no muy fuerte. Merienda bien y entran ahí a ayunar. Me parece increíble. Con todo respeto me parece increíble. Cuando pasó la segunda hora del ayuno, 10 de la noche, te vas a dormir. Claro, te vas a dormir. Sí. No, no, no. Yo lo pienso y no puedo. Hoy, Caro Konstantinovsky, la Tana. Sí, tanísimo. Es un buen... Porque se supone que es un día de instropección, reflexión. Pero a partir de la estrella o ya es un día de instropección? No, a partir de la... Bueno, en el día. Es estrella, estrella. Claro, cuando empezás a pensar qué hiciste bien, qué hiciste mal en todo el año. Pero sin comer no podés pensar. Claro, sin ayunar, ¿cómo? Sin comida. Necesito estar comido para reflexionar. No te digo lleno, pero algo. ¿Y no se puede rever como algunas cosas del reglamento del fútbol? Para mí, digamos, tiene algunas ramas reformistas, por suerte, la religión. Pero me parece que esa no la van a tocar nunca. ¿La del ayuno? Sí, porque es muy propia, viste. Porque aparte, no le pides nunca a una religión que deje de pasarla mal. Claro. Es como, me estás tocando el culo. Sí, sí, porque pierde la gracia. Pierde la gracia. Si no estamos sufriendo, ¿para qué estamos acá juntos? Pero tal vez se puede empezar a decir, bueno, hagamos 18 horas, no 24. Hagamos 18. Sí. Bajar un poquito. O redefinamos ayuno. Claro, ¿qué es? Ayuno es... Harina no. No, o no vale picar, ¿entendés? Porque entre el almuerzo y la merienda picas algo. Eso no vale. Y en vez de la circuncisión, pégale un sticker. Un sticker, ahí está. Pégale un sticker y después si él quiere se lo despega. Para Guido hay que poner una plancha. Bueno, pero cada uno el sticker le llega. O hacer un tatú. Ajá. No lo cortes. Hacer un tatú. Sí, pero igual, ahí estás más tiempo ahí. Pero no lo estás cercenando. Pero es muy chiquito. Córtale el pito, ¿no te da la... No, es muy chiquito el pito, te digo. No, yo pensé un tatú en general. Ah, no, no hay. ¿Cómo vas a tatuar un bebé? Ok. ¿Qué degenerado? ¿Por qué? Perdón. Bueno, pido perdón, estoy aprendiendo. Bueno, si ustedes me perdonan, yo entro en el libro de la vida. Pero pica para todos los compas, metenos a todos nosotros. Sí, obvio, obvio. Cada uno tira sus... ¿Sus qué? Sus musts. Sí, por supuesto. Ponernos en el libro de la vida con todo lo que queremos. Por supuesto, sí. Pero, por ejemplo, acá hay el momento donde decís, por ejemplo, agarrás a tu hermano y decís, che Raúl, te acabo de hacer bosta el auto, perdoname. Sí. Y me perdona. Ah, ¿se guardan cosas para contar para hoy? No, porque la reflexión es para adentro, en realidad. Acá escribe Fede Riva, que no lo conozco, pero escribe siempre. Arranca 18.15 el ayuno, en un ratito. ¿Lo va al Riva con ese apellido? No, es ruso, es Riva. ¿Es ruso, Riva? Sí, sí, sí. Ah. Y claro, dice algo que es cierto, lo peor no es la comida, es el agua. Agua tampoco. Y es ayuno. Pero si vos te sacás sangre, el ayuno es con agua. Es con agua. O sea, vos no podés comer, pero podés tomar agua. La gente que tiene temas de salud no tiene que ayunar, Dios te entiende. Pero ponés... Como ustedes alopecían. Listo. Por eso yo no ayuno, no sabés cómo. Y los menores tampoco. Y los mayores tampoco. ¿Menores de cuánto? De 13 años. ¿Y mayores de cuánto? No sé. No ayuna a nadie. No ayuna a nadie. Definitivamente no ayuna a nadie. Pero... No, muy difícil. Dale. Muy difícil eso. Pero qué lindo que esté tu hija entrándole una torta. Tienen 12 y 11 meses. Pará, siempre en los grupos había uno, estábamos los rebeldes, entre comillas, que mientras otros ayunábamos nos comprábamos un alfajor, una hamburguesa y se lo enrostrábamos. No, no. Eso es de malo. Eso ya es de malo. Te pasaste dos pueblos. Sí, sí, sí. Pero éramos... No la ponías si hacías eso. No. ¿Por qué no? Y eras como un boludo. ¿Entendés? Eras un tonto haciendo eso. Otros ayunones como que les está faltando el respeto. Sí. Y sí, era lo que hacían, sí. Pero bueno, no. Y porque yo soy un boludo. Muy bien. ¿Y Kipá llegaste a usar de pelado? Bueno, o solo en la época de rulos. Se usa, no. Estoy preguntando con muchísimo respeto, porque la pregunta que sigue es cómo te la agarrás. No sé cómo decirte. Tienen melcro. De verdad tienen melcro. Está bien, pero tienen melcro. Pero si no tenés el melcro, ¿cómo funciona? Pará, pará. Tengo una cabeza que acá, en la parte del huevo frito, me entra la Kipá perfecto. Pero no es que es una tapa de un tupper. Algunas tienen pegamento, pero la Kipá me entra. No sé cómo explicarte. Calza. Calza la Kipá. Pero, ¿moves la cabeza y se cae? No. Bueno, tampoco la muevo tanto, porque se usa la Kipá en el templo, en un velorio, en el cementerio. ¿Para qué voy a mover la cabeza en estos lugares? No, igual, la verdad que hay una parte de la verdad que ocultan. A ver. Cuando se levanta un poquito de viento, están todos teniéndose la Kipá. Todos, todos, todos. Es para decir, muchachos, pongámonos un broche acá. ¿Cómo explicar después que el Papa también usa? El capitán del otro equipo usa lo mismo que nosotros. Es rarísimo. Es rarísimo. Somos todos los mismos. Somos todos los mismos. ¿Sabés que, pero igual, de las pocas veces que usé Kipá, que es final de ceremonia, mi pelo es más complicado para la Kipá que tu pelada? Sí, muy complicado. A mí me queda como 7 centímetros arriba de mi cuero que me ayudo. Claro. No sabe dónde ponerse la Kipá. Y además, vos no te das cuenta si se te cae. Yo me doy cuenta. No, no tengo idea. Vos no te das cuenta. Bien. ¿Y con los rulos cómo era? Es que esa zona nunca tuvo rulos. Nunca tuvo muchos rulos. Pero igual hay miles de chicos con rulos. Claro. Y no, no, algunos usan una hebilla. Ah, yo usaría hebilla. Claro, hebilla. Me voy a perderla. Ayuno o caminata a Luján. ¿Hacemos esa encuesta? No, muy bien. ¿Qué preferís? No, ninguno. Excelente. Ayuno o caminata a Luján. Tengo un amigo de la colectividad que un año se fue a Luján. Pero comiendo hamburguesas sin parar. Eso, no, eso es ganas de sufrir. Se fue caminando a Luján. ¿Sos judío y te vas a Luján caminando? Dejáte de hichar. ¿Qué más querés, boludo? ¡Ah, bien! Le estás diciendo a gente que vuelva. ¡Dale! No, dejáte de hichar. No, era un símbolo de Fair Play. Y además me dijo que la caminata es interminable. Sesenta y pico. Es interminable. No, no. Llegan algunos, llegan de rodillas, pero no porque están rezando. No pueden más usar los pies. Me dijo no podía más. No, no. Yo prefiero... Hay una camionetita que va al lado para asistir a los que no pueden. Yo me subo a la camionetita. ¿Lo hacés o no lo hacés? No podrían, ¿no? ¿Salgo de Liniers? ¿Hay uno o caminata, jirafa? No, me muero las dos. Hay que elegir una. Caminata Luján hasta donde dé. No, no, es caminata. Si lo hacés, lo hacés. Bueno, sí. Caminata. Pero tengo que tomar algún analgésico porque yo sufro dolor de cintura. Bien. ¿Oblap? Tengo sentimientos muy, muy encontrados. Es muy difícil, ¿eh? ¿Puede quedar claro en la caminata que yo no tengo nada que ver con lo religioso? Sí, sí. No, acá es una baja. Existe Dios. ¿Y te dice no existe ninguna? Ahora tenés que hacer una de las dos. No, ayuno a 24 horas. ¿Sabés que yo también le digo ayuno? Ayuno a 24 horas. Yo me distraigo y lo hago el ayuno. Porque la caminata, por supuesto que no vale bajarme a los 10 kilómetros. No, tenés que estar toda. 70 y pico kilómetros y llegar a Luján. Sí. Digo, para romperme el cuerpo prefiero romperme de otra forma. No estoy... No, no, ayuno, ayuno. La paso re mal. Vale, 24 horas, pésima. Pero ¿sabés cuándo termina? La caminata no sabe cuándo termina. Sí, cuando ves la basílica. Bueno, pero no sabés cuándo vas a llegar. Estoy comiendo al aire. Imagínate si puedo hacer ayuno. No, por supuesto. O cuando viene la enfermera a sopapearte. Sí. Arriba, arriba, ¿eh? ¿Qué pasó? Faltan 20 kilómetros, dale. Todos te pueden dejar groggy, como dicen los pibes ahora. Ah, no. De no comer podés quedar medio boleado. A 24 horas también. A mí me baja la presión. ¿Qué hace 24 horas sin comer? ¿Te baja la presión? No, sin comer y sin tomar. Sin comer y sin tomar. Nunca en mi vida pasé 24 horas. No, no. Pero sí 12, por ejemplo. Ajá. Pero durmiendo, porque te vas a hacer un análisis. Va ganando ayuno, ¿eh? Y grosso va ganando. Es que si tenés que hacer una cura de sueño, decís duermo 24 horas. Estoy pensando en eso. ¿Qué pasa si hoy... No, no vale drogarse antes para quedarse dormido un día. Te conozco, Obrad. Te conozco, pero ¿sabés cómo te conozco? A mí me dejas dormir y duermo. Quiero hablar en el 47756688. Claro, dormís. Te cansás mucho el día anterior. Ves la tele, ves series, te dormís. Ves series, te dormís y pasó. Antes de entrar en el ayuno, comes bien, haces el amor y ejercicios físicos. Y quedás medio boludo. O medio manija. Y haces el amor. Yo no te duermo. Pero podés quedar tirado. No, no, me paso 24 horas sin dormir, comiendo. Sí. Llego medio roto a las 6 y ahí me abandono el sueño. Pero no voy a dormir. ¿Cuánto vas a dormir? No, 8 horas vas a dormir. Pero a las 6 de la tarde no dormís, además. 9 en total te dormís. Pero además, lo duro es. Ponle, empezás el ayuno ahora, a las 6, 6 y cuarto. Lo estirás. Hasta que te dormís lo estirás. Te despertás al otro día y tenés que seguir así un rato más. No, no. Bueno, muchos van al templo. Claro. ¿Por contar? Porque creen ni porque pasa el tiempo, además. No, para mí está descantado puteando en el templo. También. Muy defraudada cuando te escuché en el Día del Perdón en la radio. A lo que le dije, ¿qué hacías escuchando radio? Porque me defendí. ¿Y le ganaste? Le dijiste, ¡tomá! Sí, obvio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Juan Ignacio. Juan Ignacio. ¿Caminata o Luján? No, es lo mismo. ¿Ayuno o caminata? Caminata a Luján. Caminata a Luján. ¿Por qué, Juan? Sí, creo que es más tranqui. Llega la hora de comer y te empiezas a sentir olores, ¿viste? La panza te empieza a estrujar todo. Prefieres hacer la caminata, tranqui, más con gente, cantando. Por ahí hay alguna morida al costado de las vías, ¿viste? Que siempre cuentan alguna anécdota. Ajá. Ok. Te vas amullando, más tranqui. ¿Lo hiciste alguna vez? No, sabés que lo tengo muy pendiente, pero más que nada no como religioso, sino como un desafío personal de ir caminando. Y anda a la playa, caminá. He hecho desde Pinamar hasta Villa Gesell caminando por la playa lo hago. ¿Cuánto es? Creo que son unos 15 kilómetros, algo así. No, no, para mí ni lo cuentes. Pero es bastante. Aparte caminás por la arena, por el mar. Por la arena. Sí. Pero de turismo caminás 20 kilómetros, por ejemplo. Sí, pero tenés que ir con el viento a favor o en contra, depende cómo te toque. No, pero igual la noche a Luján es difícil esa, ¿70 y pico? claro. Creo que 76, si no me equivoco. ¿Salen de Rivavia de General Paz? Sí, ahí después de Liniers. ¿Dónde? En Liniers. Ah, de Liniers, tenés razón. Sí. Y las primeras tres cuadras, decís, lo que falta. Y es la cuadra 100. Cuando te empieza a doler algo. Sí, claro. decís, esto me va a acompañar. Claro. Menos mal que no se asociaron y dijeron caminata en ayuno. Tenía compañeros de laburo que la han hecho a la caminata y después al otro día venían todos empollados, con vendas. Empollados. Sí. Empollados se hicieron huevo. Lo voy a decir una vez, una vez lo voy a decir. Son perversitas las religiones, altas perversitas. Juan Ignacio, un abrazo, gracias. Un abrazo, se va. Ahora se canta el col nidre. Col nidre. En el templo, sí. Ajá. La letra dice que Dios es un genio y todas esas cosas. Y bueno, que van a cantar. Y sí, claro. Está muy bien. Se canta antes siempre cuando se abre el servicio del Día del Perdón. Nosotros trabajábamos, teníamos un trabajo en un teatro. Sí. Y una vez un productor, cuando yo era jefe tóxico, y le dije, me dice, tal día no puedo estar en la producción. Ajá. ¿Por? Porque me voy a Luján. Se generó ese bache, me acordé que soy progre, y le dije, por supuesto. Digo, realmente crece en eso, me dice, es muy importante para mí. Muy bien. Y le dije, tomate ese día, y si llegas roto, quedate tranquilo, el otro día, no sé si teníamos que hacer algo, también tampoco. Muy bien, me di vuelta, empecé a decir, ah, estamos todos de lado. Igual. No, no, por supuesto, me parece que siempre hay que bancarlo. Por supuesto. Y me parece también que es importante cuando el otro hace algo que para el otro es importante, eso es lo que también tenés que ponerte en ese lugar y decir, ah, ¿es importante para vos realmente? Sí. Listo, respeto máximo. Es muy importante para el otro, sí. A ver, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas noches. Nuri. Nuri, ayuno o caminata, Nuri. Caminata Luján. Caminata Luján. Va perdiendo Caminata, a mí me sorprende. 63,6 ayuno, para mí porque somos vagos, ¿no? Ayuno no tenés que hacer nada, caminata tenés que hacer. Mucho. He hecho ayunos en algún retiro de silencio, no de comida. A ver, contanos, contanos, Nuri, retiro de silencio, ¿cómo es eso? No podés hablar. Solamente podés hablar en el momento del almuerzo o la cena para pedir algo, nada más. Bueno, de eso se trata el último libro de Manuel Carríe, Carríe, que es un gran escritor, se llama Yoga, y se retira a un lugar donde hacen yoga 15 días, silencio total. Silencio. Y él va a escribir el libro. Que va a necesitar en un momento. ¿Y cuántas personas se van a ese retiro, Nuri? Y lo hice cuando era muy joven, y no sé, debíamos ser 50 o 60 personas, más o menos, aproximadamente. ¿Dormís en la habitación con otra persona o sola? Hay habitaciones, algunos lugares, depende de la casa de retiro, que tiene habitaciones de unidad, y otras tienen gallinero, que son muchas camas. Depende de la repartija en ese momento. Te toca, obviamente, separado, ¿no? Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Bien. Y no hablan a la noche tampoco, obviamente. No, no, no. ¿Y con qué se rompe el silencio, Nuri? Los decadentes. No, cuando termina. Caen los decadentes. Por lo general, siempre hay una celebración de la misa, y termina como el retiro con la misa. Ah, es religioso. No sabía, pensé que no era religioso. ¿Y de qué? ¿Por qué vas a estar sin hablar? No, no, perdón, no son todos religiosos. No, no, estoy citando este libro, que dice, se van a hacer yoga, por ejemplo. No, hoy en día hay un montón, pero son comunes los retiros espirituales de silencio, lo escuché ya de varias personas que son religiosos, pero también ya son más comunes los laicos. Claro. Lindo curro también, Nuria, ¿y qué sentiste? Y la verdad que estaba en ese momento, venía como probando varias cosas, y me sirvió, fue bueno, tenía como una búsqueda vocacional en ese momento, y era para ver, bueno, para qué lado iba a ir, y me quedé de este lado, no del otro, así que bueno, fue más que nada por eso. Ah, porque tal vez te hacías religiosa, monja, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Bien. Nuria, ¿y cómo es? ¿Cómo? Nurie. Nurie. Ah, te llamás Nuri, de verdad. Nuri, y contanos, ¿cómo es no hablar 15 días? No, yo no fui 15. un fin de semana. Ah, soy un boludo. Lo que vos contaste fue 15. Ah, fui yo, perdón, abuelo. ¿Y cómo es no hablar un fin de semana? Y es complicado, más si sos charlatana como yo, te cuento. Claro. Tendré el delivery, darle la pizza. ¿Y no podés ver series, no podés ver nada? Nada, no, 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 igual te estoy hablando, años 90 no había celulares, no había nada, olvídate. Si tenés hipo, nada, te rajan. Solo el H, puede decir. Pará, ¿y te despertaban muy temprano, tipo para ver la salida del suelo y eso? No, no, te levantás una hora normal. ¿Y no fuiste con ninguna amiga ni amigo? No, en ese momento creo que no fui con ningún amigo ni amigo. ¿Y cuando estabas sola? Gol del PSG. Cuando estabas sola. No, perdón, estoy viendo otro partido, gol del Inter. Te estabas bañando, por ejemplo, estabas sola, probabas, sifonabas y tus cuerdas vocales, a mí me daría como paranoia decir, ¿está mi voz todavía? Claro, porque vivimos de eso. Puede ser, puede ser que se pruebe algo, o hable uno con uno mismo. ¿Y te hizo bien? Estuvo bueno, fue una experiencia. Este es un temazo. Un beso grande. Sigo bancando a Luján más que la camina. ¿Y fuiste a Luján, Nuri? Fui a Luján varios años, sí. Sí, 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 a Luján, sí. ¿Y hoy sos creyente todavía? Creo, sí, soy creyente. Muy bien. Sí, sí, creo. Gracias, chicos. Y pará, pará, ya sé que nos querés sacar encima. ¿Y te molesta cuando gente como Pablo, y no yo, hacen chistes sobre la religión, ¿te molesta? No, 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 no porque creo que hay una cuestión de, creo que la religión es, o sea, yo tengo fe que es distinto a la religión, digamos, y la fe va más allá y tiene humor, y es, o sea, y es otra cosa, digamos, no es la solemnidad o lo que te quieren mostrar. Me parece que la fe pasa por otro lado y te demuestra en lo cotidiano que cada uno, cómo es, digamos, ahí está el secreto. Te queremos, Nuri. Me importa el Dios, digamos, va más allá de él. Bien, Nuri. Te queremos, Nuri, un beso. Gracias, yo no entiendo lo de la fe, pero no me dejes ahora ponernos a hablar ahora. no, ya te metés con algo. Yo no entiendo lo de la fe. ¿Fe en qué? No entiendo. ¿Fe para qué? Antes ya la fe. Claro. Eso es lo que no entendés. Eso es lo que no se entiende. Bueno, gol del Real Madrid sobre la hora, Girafa. Eso se entiende. Sobre la hora, gol del Real Madrid, 1 a 0, le está ganando al Inter y Messi sigue empatando 1 a 1 contra el Brujas en Bélgica. No sabés. Un equipo medio el Brujas. ¿Hacemos uno más o no? Sí, no juega nada. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Buenas tardes, buenas noches. Insiste. Hola. Sí, ¿Quién habla? ¿Cómo andan chicos? Daniela. Daniela, ¿Caminata o Luján? No. Qué bonita que soy. Caminata o Ayuno. Ayuno, Jatimato va cuando estaba al cole. Eso se dice. ¿Vas a ayunar ahora, Dani? No. No. Ahora no estoy haciendo el mismo hace un par de años que no estoy haciendo los ayunos. ¿Por qué? Pero lo he hecho porque me divorcié y dejé de ser un poquito un practicante. Te quiero muchísimo, muchísimo te quiero. Te sacaste ese clavo de encima que dijiste. No, no, no. Igual yo soy de la cole, pero empecé a ser más practicante de grande. Sí. Eso es lo que quería decir. El ayuno no es, como dice Pablo, 25 horas o 24 horas no haces nada dormir. Ayúres y al templo, pasarse los colores. No, no. Es el ayuno. Claro, te pide mucho. Es demasiado. Te pide mucho, Dani. No es solo hacer ayunas de 24 horas, ¿eh? ¿No vale la del Valium? No, no vale la del Valium. Dani, pará. Es el calor cansado. ¿Y cuando dejaste de ayunar sentiste culpa o no? No, no. Se empezó a escuchar así cuando dejaba ayunar. Dijo, vos dejá, pero... Pero se te va a escuchar más por teléfono. No, 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 no. No tengo disculpas. Igual, ojo, ¿eh? Me gustó, o sea, sí, varios años practicante, ir al templo, todo. Y de hecho, eso me pasa como que me hace falta un poquito de todo, de toda esta parte religiosa. Pero bueno. Seba, cuando puede, va a ver a Atlanta y también va a sufrir porque casi nunca disfruta. Digo, cada uno tiene que elegir cuál es su ayuno, su Atlanta. Pero nadie me dice que cuando me muera por hacer eso me voy bien. No, pero es irracional. Ni que alguien me va a... No, pero lo que te pasa con Atlanta es irracional lo que te pasa con Atlanta. Es irracional, por cierto. Vos lo pensás y decís, no tengo por qué ir, no te caqué, sí, o por qué me sigue pasando. ¿Por qué me arruinó? Eso es la fe. Moemio, moemio. Que tiene fe. Es lo mismo que Seba, chico. ¿Vas a sufrir? Es como 3-1. No, pero yo porque tengo la expectativa que va a ganar en algún momento. Bueno, el que tiene fe siente que las cosas van a ir mejor y no se debe. Seba hizo 11 partidos de ayuno de goles, de triunfo. Sí, claro, por ejemplo. Y regaló 40 ayunos al principio del año. No, es que estoy teniendo fe. Te piensan que Atlanta es como estudió, ¿no lo ves? Claro. Sí, lo veo. Pero existe Atlanta. Y no promete nada. No existe, no existe. Bien. ¿Vos de qué equipo sos, Dani? De Racing. Mucho no puedo hablar, ¿verdad? De Racing, muy bien. Bueno, no se escucha el todo bien. Un beso grande, Dani. Les mando un beso. Beso. Reflexioná. Reflexioná. Bueno. Caminando. ¿Me perdonás, jirafa? Me re perdono. Gracias. Oblap. Aguantame hasta 6 y cuarto. No, bueno. Pero 6 y cuarto me decís, ¿eh? Te respondo 6 y cuarto. Uy, dale, porque si no Dios no me escribe en el libro de la vida. Libro que nunca vi impreso. Yo acá sobre la mesa no veo guita. No lo vi. Ni impreso ni digital lo vi en el libro. No. Ah, ¿no está en ningún lado el libro? No está. A EPDF. Te lo voy a buscar a ver si está. ¿Vamos? Pone, pone cool. Bueno, te empiezo. Vuelta y media. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí, tempo salta, está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, cincuenta y tres minutos en la República Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábrega. Frente de mí, mi amiga Julita Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien estuvo en algún lugar donde se rompió algo de vidrio. Dijeron, nadie camine descalzo, se barrió. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las ocho hacemos vuelta y media en Urbana Play. Ciento cuatro punto tres en YouTube, en Twitch, en KZO y en todo el mundo. Los abrazamos y les decimos, les decimos buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde. Dejó todo para escucharlo, ya qué edad ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media. Ya comenzó.